Mi gusto por la moda empezó desde muy pequeña, ya que mi mamá era de las que, Valery, clases de teatro, clase de modelaje, clase de foto, de pasarela, y bueno, me traía siempre en ese tipo de ambiente. Me crié con eso, ¿no? De que siempre mi mamá era de las que me vestía como para resaltar, y yo me quedé así. Y ahora que me visto y todo, por más que me quiero vestir así sencilla, que digas tú unos jeans, unos tenis y una blusa, me siento incómoda, siento que no soy yo. Y no en el plan de resaltar, sino que así me siento segura. Siempre me gusta como un plus en mis outfits, y me gusta mucho seguir a muchas personas que me inspiran en esos tipos de outfits. Conozco a varias y la verdad es que me encantan. Y pues mejor ejemplo mi mamá, ella es tu diseño de modas y pues ella siempre me ha inculcado todo eso. Me gustó, es tanto por la moda que decidí abrir mi boutique. La verdad es que me ha encantado, porque ayudo a mis clientas, esto se te ve padre con esto, las ayudo a elegir sus outfits y todo. Y la verdad es que me encanta que llegan y, ¿está Valery? ¿Sí está Valery o no está Valery? Es que quiero que me ayude a elegir esto. O me mandan directs por Instagram y me dicen, Valery, quiero combinar esto, ¿ves que se le vea bien? Y eso la verdad es que me encanta, yo siempre intento responderles y todo eso. Y por lo mismo, o sea, me gusta tanto este ambiente, todo lo de la moda, que decidí con la doña de mi esposo abrir una línea de cosméticos. Mi nuevo proyecto es Valery y Suna Cosméticos, donde voy a incluir desde labiales hasta mascarillas y cremas para el cuidado de la piel. La verdad estoy súper contenta con este proyecto y espero sea de su agrado. Le estoy metiendo más de lo mío. A todos mis seguidores, la verdad es que les agradezco mucho porque más de que yo los motive a ustedes, ustedes me motivan a mí. Con todos sus mensajes y todos esos textos que me mandan súper bonitos diciéndome, Valery, gracias. La verdad es que gracias a ustedes es que yo hago lo que hago y me animo a hacer cosas diferentes.